Las lesiones más importantes que puedes sufrir durante la carrera son lesiones musculares por tipo de rotura fibrilares por una falta de entrenamiento y dolores articulares por un malfacenamiento mecánico de la articulación. ¿Cuándo tienes que parar obligatoriamente? Cuando empiezas a notar un dolor agudo, intenso a nivel muscular o articular para evitar agravamiento de las lesiones o bien fatiga, dolor muscular o ahogamiento para evitar problemas de salud mucho más importantes. Gracias por ver el video.